Tocas personas, incluyendo a los surfistas, que adentran en el agua en estas playas. ¿Qué querés? Esta es mi casa también. Igual que la inmobiliaria, que era mi viejo. ¿No me podés echar así? Sería que pendejo. Vas a tener que aguantar, te gusta o no te gusta. ¿Así? Entonces vas a laburar a la par. Vas a cobrar la mitad de los alquileres. Porque a mí sostener todo esto me costó mucho más de lo que vos pensás. Y no vas a venir a arruinarlo todo. Es difícil encontrarse en este desorden. Solo debo concentrarme en mis acciones. Todo en mi mente se vuelve una basura. Necesito despertar y encontrar la cura. Yo no aguanto más, te lo digo firme. Mírame alto. Yo no quiero sentir mi nariz chocando contra el asfalto. Lo difícil no es rapear, lo difícil es vivir. Siento que voy a estallar, algo tengo que decir. El mundo me va a escuchar. Tengo ganas de rapear. Tengo ganas de surgir. Tengo ganas de gritar. Tengo ganas de olvidarme. Sé que no van a poder tumbarme. Por más escalofriante. A lo que venga voy a enfrentarme. Y la cima se estira. 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 Ser o no ser aceptada, esa es la cuestión. En mi ser está corriendo una revolución. Ellos comen pero no me prestan atención. Dentro mío hay un grito de liberación. A veces dan ganas de abandonar. Correr para atrás, no arriesgar, no jugar. Pero soy consciente de que todavía hay más. Voy el par al frente, sé que puedo llegar. Y la cima se estira. Siempre todo se complica. Y la cima se estira. Mis actos se clasifican. Y la cima se estira. Siempre todo se complica. Y la cima se estira. La vida que te delira. Y la cima se estira. La cima se está si queriendo. Y la cima se está. Y la cima se está. Y la cima se está. El par de la cima se debe.